Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Dostino antirapricas De la viejo Questa no hay un corazón Lejos en algún lugar Escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va a encontrar mi voluntad Querer que te amaste sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondidos Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Mis amigos en esta noche Las nuevas voces del corrido Te entregan la siguiente melodía Se llama ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! Que estés saliendo con la competencia Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan con un buen parquero Yo no estoy a arder ¡Me vale madre! Las atenciones que te da el obeso Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Y por darle chance ¡Me sirve! Que a mí me vale madre Que amanezcas encurada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Que está dañando tu imagen Por quererme en usted Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta Ay, 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 ay Estos son los dos carnales Mi alma Y a mí ni ese chico Son pedro como güino Y me vale madre Que te compare Con una cualquiera Que te levante Por la carretera Seguramente para provocar Para devastar A mí me vale madre Que amanezcas encurada Con el hombre que no amas Con el hombre que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Por el hombre que no amas 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 Enredándote con otros Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te está garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar En la santa Cuando recibe noticia la señora Que su niña no se aguanta Y nuevamente De los Lara Fumando mota Mi vida se relaja Entre más fumo Más mi mente vea A veces vuelo Y cuando despego Siento que tengo Lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte Hay un espacio Y con el humo Me mantengo en ese lazo Y yo no les miento Yo soy muy sincero A veces vivo Y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere Me puede acompañar Y suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad No nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito Me pueden dejar Páseme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole hierba Hasta ver la madrugada Cierto que soy Demente depresiva Es que la violencia No me alcanza Que le hace La magia del humo Me hace ver mi futuro Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos Y la boca reseca Que de la luz Y mi mente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz Aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere Me puede acompañar Y suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad No nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito Me pueden dejar Páseme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole hierba Hasta ver la madrugada No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video